Diseña la casa de tus sueños completamente gratis. Estamos en Mobloom, frente a Vía San Ángel. Acompáñanos a conocerlo. En este lugar encontrarás muebles con diseños frescos, vanguardistas e innovadores. Perfectos para todo tipo de gustos y estilos, ya que cuentan con distintas líneas, desde lo más chic y glamuroso, pasando por el estilo industrial, lo minimalista hasta lo nórdico. Móbles para tus mascotas y nuestro favorito, el Rockstar, ofreciendo comodidad en todas sus piezas y garantía de durabilidad para crear el espacio ideal para ti. En cuanto a los precios, son muy competitivos y siempre tienen diferentes descuentos en toda la tienda. Además, tienen un laboratorio de ideas en donde con solo traer fotos y medidas de tu espacio, un grupo de profesionales te ayudará a diseñarlo desde cero, completamente gratis. ¡Ay, tampoco! ¡No, no! Cuenta con Messi sin intereses con distintas tarjetas de crédito y entrega inmediata en todos sus artículos. Ven a conocer MoVloom, que está justo sobre la vía Atlas Cayot frente a vía San Ángel. Y enamórate de todo lo que tiene para ti. Y no olvides decir que lo viste en Qué Hacer en Puebla. ¡Adiós!